Bueno, hablamos un poco de fútbol, Robert. Sí, fecha 14 ya de la apertura. Pablo, ¿cómo estás? Bien, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este torneo que comenzó en esta fecha 14 con algunos partidos entretenidos, otros no tanto. Y algunas oportunidades que dejaron pasar tanto en la tabla de los promedios como pensando en el campeonato. Porque algunos que están cerca, entre comillas, de Boca, están cada vez más lejos. Porque ahora son varios los puntos, pero ya vamos a hablar de Atlético-Rafaela porque primero era un duelo este para mantenerse en la categoría. Es increíble, ¿no? Hablamos de Sabresos, pero es la verdad. Y hay que decirlo, Enzo Kalinsky, de cabeza arriba, fue muy bien Kalinsky, ¿eh? Puso el 1 a 0. Aquí cambió el partido. Cuando lo expulsaron a Salgueiro. Quedarse con 10 en Bahía, ganando 1 a 0, fue un codazo. Sí, lo vio el árbitro que tuvo buenas y malas. Pero le damos la derecha. Y en este caso, con una semana convulsionada de San Lorenzo, me parece que no tendría que haber reaccionado el jugador pensando en este momento complicado, ¿no? ¿De chilena fue? Sí, fue de chileno. Pero una de rebotes. Pero destacamos a Julio Furch, que tiró la chilena. Algo de fantasía, ¿no? Uno a uno y los testimonios de nuestros enviados especiales, Juan Carlos Fernández, allí en el campo de México. Un punto que no está nada mal. La verdad que nos quedamos con uno menos y nos fuimos a mantener la ventaja. Creo que lo hicimos bastante bien en uno de los tantos centros que tiraron. Se nos dormimos y fue bueno. ¿Te mostraron que las diferencias las dejaron de lado y que el equipo se vio fortalecido en el primer tiempo? Siempre damos todo. ¿Cómo arranca usted a Lorenzo? Siempre damos todo en la cancha. La verdad que a veces nos salen las cosas y a veces no. Así que hay que seguir trabajando. ¿Viene bien? ¿Vos? Dale, bien. ¿Cómo se vieron favorecidos por todo lo que pasó en la semana y demás? O sea, Lorenzo empezó muy bien el partido. No, dejamos todo de lado. Nosotros venimos a jugar al fútbol nada más. Tenemos que jugar al fútbol, que es lo que sabemos hacer. Y nada, dejar todo lo demás de lado. Lo importante igual es que se reconozca la diferencia porque le permiten crecimiento. Hoy sacaron un punto que no está nada mal, teniendo en cuenta lo que es la evaluación general del campeonato. Una cancha de fin, un equipo bastante bravo. Lo que creo es que si no se puede ganar no hay que perder. Muy positivo todo. El hecho de jugar con uno menos, visitante, desde el compromiso. La actitud, las ganas, creo que es un punto para valorar mucho. Creo que tuvimos 10, 15 minutos fatales, que fueron los primeros 15 minutos, donde cometimos algunos errores. Donde le facilitamos el gol tempranero. Pero después fue todo Olimpo. Creo que Olimpo fue superior, pero bueno, tenemos que empezar con toda la vuelta cuando se nos plantean así partidos tan complicados. Felicito el Durkazal porque hiciste un gran partido. Nada, tendríamos que haber ganado, eso es lo bueno. Contento con el saludo de él, pero bueno, tendríamos que haber ganado y no se pudo. En el Roberto, Carminati, Olimpo y San Lorenzo de Almagro jugaron un partido realmente emotivo. Con 15 minutos los primeros, muy buenos para San Lorenzo. El resto del partido fue prácticamente todo del local. Un 1 a 1 que deja muy pocas expectativas teniendo en cuenta lo que necesitan uno y otro, que es sumar de a 3 para escaparle a la zona de la promoción. Desde Bahía Blanca, Mario Facio, Enrique Belizán, Juan Carlos Fernández para Visión 7. Y sumo a este muy buen cierre de Juan Carlos, que la figura fue millón. Bueno, sumo. Está bien. Bueno, hablábamos de los de abajo, ahora hablamos de los de arriba. Y de los partidos aburridos. De los de arriba, ¿viste bien? Sí, no. De los de arriba. Rafaela está a 8 y Boca tiene un partido menos. El gasto lo hizo Atlético Rafaela. ¿Eso qué fue? ¿Tenán? ¿Tenán? ¿Tenán área? A ver. Sí. ¿Fue o no? No. Fue claro. A mí no. Pero esta vez fallaron y esto se paga caro. ¿Sabés por qué se paga caro? Sí. Porque hacer un gol en la provincia de Santa Fe, en un reducto como el de Atlético Rafaela, es muy difícil. Lo que pasa es que estaba muy confiado Belgrano porque le fue muy bien de visitante, ¿eh? Pero Sara exhibió un gran nivel el arquero local, ¿eh? Ante Manzanelli, ante Pereira, ante todos. En un partido brusco. Y el moreno, Ribahir, que te limpia. ¿Sabés cómo tiene los botines a finalizar? Ribahir Rodríguez, que atiende en todas las canchas. Es como el médico de guardia. Se cortó la luz. Diez minutitos, hubo que esperar. Y el 0 a 0 que no le sirve a ninguno. ¿Qué pasó acá, Pablo? Que pasó un partidazo en Floresta, ¿eh? No le sirve a ninguno de los dos tampoco. Pero dijo Ramón que el punto era importante. Y creo que con los cambios que realizó en el segundo tiempo, está clarísimo que ante la tromba que se venía con todo el equipo de Romero, nada podía hacer, ¿eh? Independiente. Y todo comenzó con este gol de Federico. El 1 a 0. En el mejor momento del local, llegó el ex Huracán con el arco libre para poner el resultado a favor de los rojos. Sin embargo, de arriba, Mauro Matos, te liquida. Al punto de penal fue el centro preciso. Vamos a dar el empate parcial. ¿Qué pasa con los centrales? ¿Tuyo o tu limpio? ¿Qué pasa? Pero eran unos fenómenos, cabeceando. ¿Qué es lo que pasa? Fue golazo. Fue golazo. Decime si no fue un golazo. Yo quiero que lo disfruten, porque estos goles, pocos se ven en el fútbol argentino. Con el 2 a 1. Que parecía definitivo. Sin embargo, otra vez, el verdugo fue Mauro Matos para cerrar. Jorge Iván Pérez había anotado ese golazo. Matos, autor de 2. El empate pudo ser de All Boys, pero en definitiva quedaron igualados. Todo continuará con Tigre Colón, Godoy Cruz Estudiantes, Rancing Argentinos. Los dos primeros por la televisión pública. También Ferro Patronato a las 11. Así que yo me voy a levantar para verlo, no sé ustedes. Obvio. Yo también. Bien, me gustó, ¿eh? Después continuará el domingo con Panfilanus, el clásico Unión All Boys. No es Unión All Boys, está mal. Vélez, Boca, Arsenal, San Martín de San Juancho. El Boys perdió con Independiente porque juega otra vez. Es verdad. O la fecha tiene 2 partidos. Se acudió. Se acudió. Recupera, no sé, no, tampoco. Claro, bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa. La primera, ya venimos. La primera.